Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar un lomo relleno que es una absoluta delicia. Es una receta ideal para servirla incluso en los días de navidad. Todos sabemos que tenemos muchas cosas que hacer en casa y esta receta la podemos tener preparada de antelación justo para hornearla pues un rato antes de comer y tenerla lista y puntual. Además es una receta que mirad qué presencia tiene y que sale muy bien de precio. No os la perdáis que ya vais a ver qué receta más rica vamos a preparar. También os animo a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho, que me regaléis ese dedito arriba si os gustan mis recetas y que no os perdáis mis próximos vídeos. Dos recetas nuevas cada semana. Para primeros de semana la receta salada hay para el fin de semana. Siempre una receta dulce. Pero ahora atentos que comenzamos. Para preparar el asado vamos a necesitar lomo de cerdo. Yo tengo aquí una pieza de lomo de cerdo que pesa aproximadamente 1,4 kg. También tengo dos manzanas golden, una cebolla y media, cuatro dientes de ajo, una cucharadita de tomillo y otra cucharadita de romero seco que ya tengo aquí mezclado, cuatro ciruelas pasas sin hueso, 50 ml de vino blanco, 250 ml de caldo de carne que también podéis utilizar una pastilla de caldo concentrado y 250 ml de agua. Necesitamos sal, pimienta y aceite de oliva virgen extra. Para preparar el relleno vamos a necesitar carne picada de cerdo de la parte más magra que tenga y que tenga un poquito más de grasa. Yo tengo aquí 400 gramos de carne de cerdo de la parte de la cabeza, de la parte alta de la cabeza. También tengo 50 gramos de bacon o panceta o tocino ahumado que corté en trocitos y he frito para que tenga un sabor más rico y también tengo aquí media cebolla que poché con una pizquita de sal y ya lo tengo los dos ingredientes fríos. Vamos a necesitar tres ciruelas pasas sin hueso, cuatro orejones, vamos a necesitar también unas 20 o de 20 a 30 unidades de pistacho crudo pelado, un huevo de tamaño pequeño, un par de rebanadas de pan, dos dientes de ajo, un poco de perejil, cuatro o cinco cucharadas de leche pero será la cantidad que necesitemos para humedecer un poco de sal y pimienta molida. Para la guarnición vamos a necesitar entre 15 o 20 patatas pequeñitas, cuatro dientes de ajo, unas ramitas de perejil, sal, pimienta molida al gusto y un buen aceite de oliva virgen extra. Lo primero que haremos será preparar el relleno. Voy a trocear una rebanada y media aproximadamente de pan en un recipiente amplio porque como no es mucha cantidad de relleno con este creo que será suficiente. Y ahora voy a humedecer con un par de cucharadas de leche. Con cuatro cucharadas de leche es suficiente. Mezclo bien y dejo reposar mientras que seguimos con la receta. Voy a picar las ciruelas. Estas ciruelas la verdad que son bastante grandes así que la voy a picar en trocitos pequeños y si veo que con dos unidades tengo suficiente pues solo picaré dos. En teoría eran sin hueso, pues me ha salido una con hueso, fíjate. La troceamos pequeñita y la reservamos en un recipiente aparte. También voy a trocear pequeñito unos cuantos orejones. Los orejones son albaricoques secos, pero si no los encontráis pues simplemente con las ciruelas o con unas uvas pasas también queda súper bien. También voy a poner dos o tres, según vea la cantidad que voy necesitando. Los dos dientes de ajo los voy a trocear un poquito y los voy a poner en un mortero. Y ahora voy a poner las ramitas de perejil que las tengo bien lavadas y solo voy a utilizar las hojitas. Pongo un poquito de sal y ahora voy a machacar hasta que se quede todo bien majado. Ya que tengo el ajo y el perejil bien machacados vamos a ir incorporando todos los ingredientes a la carne picada. Añadimos el ajo o los ajos y el perejil, el bacon o tocino frito, es conveniente que ya esté frío por eso lo tenía preparado de antelación. La cebolla también frita que debe de estar también fría. Le vamos a añadir los dos orejones troceados y las dos ciruelas también troceadas. Los pistachos y ahora voy a ponerle el pan que ya está merecido con la leche. Esto le va a dar mucha jugosidad a la mezcla. En el mismo recipiente voy a poner el huevo. Es un huevo de tamaño pequeñito y lo voy a batir, solamente ligeramente para romper un poco la yema de la clara. Lo incorporamos también. Un poco de pimienta molida al gusto y una pizca más de sal porque solamente le hemos puesto sal al majado de ajo y perejil. Y ahora vamos a mezclar muy bien. Lo podemos hacer con una espátula o con las manos bien limpias. Yo lo voy a hacer con las manos porque así se va a quedar todo perfectamente integrado. Yo lo voy a amasar con las manos pero antes de empezar a amasarme he lavado bien las manos porque de tocar el huevo, la cáscara del huevo, pues podemos contaminar la carne. Ahora con las manos bien limpias vamos a amasar bien para que se quede toda la mezcla bien ligada. El relleno ya lo tengo todo bien amasadito y ya no tengo ningún tipo de ingrediente que no esté integrado y ahora lo voy a reservar mientras que preparamos la carne. El lomo de cerdo mira tengo aquí unas servilletas de papel que voy a secarlo muy bien porque antes de manipularlo es mejor secarlo así no se nos va a rebalar ni nada de eso. Le voy a dejar la grasa que tiene por bajo porque nos va a venir bien para que esté más jugoso. Pero vamos si queréis la podéis quitar vosotros sin ningún problema. Yo se la voy a dejar porque luego se va a quedar doradita y ya os digo le va a aportar jugosidad. Voy a limpiar también la tabla y ahora ya vamos a cortarla. La vamos a abrir en forma de libro que podéis decir perfectamente a vuestro carnicero que os lo haga. Yo la voy a abrir justo por la mitad a todo lo que es el largo sin llegar a cortarla del todo. Con un cuchillo bien afilado vamos a ir cortando y vamos a ir abriendo para ver por dónde vamos cortando. La verdad que es un lomo extraordinario. Mi carnicera Pili me la ha preparado perfectamente. Cuando ya lo tenemos abierto en dos vamos a hacer lo mismo con cada mitad. Voy a cortar así y luego así para que se quede finito. que luego podamos hacer un rollo. Ya lo tengo. Mirad, aquí se ha abierto un poquito pero no pasa nada porque cuando lo enrollemos lo vamos a ir colocando bien y el propio relleno también lo va a dejar cubierto así que no hay que preocuparse. Ya lo tengo bien abierto y ahora vamos a rellenarlo. Voy a poner un poquito de pimienta sobre la carne porque aunque el relleno también está condimentado pensar que es un trozo muy grande de carne. Así que un poquito más de pimienta. Todo esto lo vamos a hacer al gusto. Y una pizquita más de sal. Y ahora, mira, tengo aquí un recipiente con agua. Me voy a ir mojando las manos de modo que cuando coja la carne no se me va a ir quedando a las manos y la puedo ir manipulando perfectamente. Y ahora lo que vamos a hacer es ir colocando el relleno y estirándolo. Así que ahora vamos a ir estirando. Queremos dejar una capa finita de relleno. Bueno pues ya lo tengo bien relleno. Voy a volver a lavarme un poquito las manos y seguimos. Y ya que tenemos todo el relleno bien extendido comenzamos a doblar. Primero voy a doblar esta parte de abajo. La voy a apretar bien. Hay que ir dejando bien apretadita la carne para que luego conserve la forma. Y ahora voy a empezar a enrollar por aquí. Bien apretadito. Y vamos a ir girando. Quedamos así. De hecho el trocito que le he doblado al principio se lo voy a volver a abrir para que se quede más fino. Estiro un poquito el relleno. Y ahora sigo girando. Así. Mucho mejor. Y ya que tenemos el tronco formado voy a coger hilo de bridar, hilo de cocina y lo vamos a atar todo bien. Tengo hilo de cocina, hilo de bridar y lo primero que voy a hacer es darle unas vueltas a todo el largo. Para que así se quede también bien apretadito por los extremos. Voy a hacer un par de nudos. Le voy a dar un par de vueltas. Y ahora voy a ir girándolo todo. Primero voy a cortar por aquí y voy a atar esta parte aquí. Y ahora ya empezamos de nuevo. Cogemos el hilo, hacemos un nudito, vamos a ir procurando que quede bien apretadito. Así. Ahora damos una vuelta sobre la mano, giramos y vamos metiendo, voy a sacar un buen trozo para que lo veáis. Y vamos metiendo por aquí abajo. Arrastramos el hilo sobre la carne, tiramos y vamos apretando bien. Así. Giramos otra vez, pasamos por bajo de la carne y así vamos a ir haciéndolo por todo el lomo. No. 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 Ya tengo todo el lomo bien hibridado, si se va saliendo un poquito del relleno pues simplemente se lo ponemos hacia adentro y listo, ya lo vamos a reservar aquí en la bandeja y seguimos troceando la verdura del asado. Troceamos en juliana la cebolla y media. No hace falta hacerla muy pequeña, la voy a dejar en un recipiente aparte y los ajos les voy a dar simplemente un golpe para reventarles un poquito la piel. También se les puede hacer un pequeño corte aquí en la parte del lomo. Las manzanas las voy a pelar y también las voy a trocear. Las pelamos las manzanas y ahora después las trocearemos. Las voy a trocear en trozos ni muy grandes ni muy pequeños. Esta manzana nos va a servir para hacer una salsa riquísima. A la carne de cerdo el toque agridulce le va de maravilla. He puesto una sartén bien amplia donde he comprobado que me quepa la carne con un poco de aceite. Ya lo tengo caliente y ahora lo que vamos a hacer es sellar la carne y yo antes de empezar a tumbarla lo que voy a hacer es sellar uno de los extremos. Sello bien el extremo y ahora le doy la vuelta y lo hago por el otro lado. Y ahora que ya tengo los dos extremos bien sellados la voy a poner en el aceite y voy a dorarla bien por todas partes. En 4 minutos ya tengo dorada toda la carne. La he dorado bien por los dos lados y ahora la voy a colocar en la bandeja donde la vamos a asar. En el mismo aceite vamos a poner los ajos y la cebolla cortada en juliana y la vamos a saltear. No le voy a poner sal. La cebolla y los ajos lo he estado salteando durante 6 minutos a una temperatura media alta y ya lo tenemos listo para verterlo a la cazuela donde hemos colocado la carne. Lo vamos a poner la mitad por cada lado aproximadamente. Repartimos también las manzanas troceadas por cada lado. Le ponemos las ciruelas. Voy a colocar dos en cada lado. Estas cantidades que yo estoy utilizando son las que a mí personalmente me gustan pero ni que decir cabe que podéis poner más cantidad o menos si os gusta. le voy a poner el vino. Es un vino blanco. Concretamente yo estoy utilizando un vino de Montilla Moriles. Le voy a poner también en la mezcla al gusto de tomillo y romero. También podéis utilizar hierbas provenzales. Y ahora vamos a salpimentar un poquito. Un poquito de sal. A la verdura no le hemos puesto nada de sal. Pimienta. Y le vamos a poner el caldo. En principio le voy a poner la mitad porque cada 30 minutos lo voy a ir sacando para darle la vuelta a la carne. Y si veo que necesita más caldo le iré añadiendo a medida de que lo vaya necesitando. Aproximadamente me voy a reservar ese. Lo vamos a cubrir con papel de aluminio. Y ya tengo el horno precalentado a 190 grados centígrados o 380 grados. Como mi horno tiene la función de ventilador en esta ocasión se la he colocado. Si no tenéis ventilador pues con un horneado normal también os va a quedar bien. Lo voy a hornear 30 minutos a esa misma temperatura a 190 grados centígrados. Y ahora 2 o 380 Fahrenheit durante 30 minutos. Luego de los 30 minutos lo voy a sacar para darle la vuelta al lomo. Para preparar las patatas ponemos una olla con abundante agua y un puñadito de sal a calentar. Y vamos a poner las patatas que ya las tengo peladas y bien lavadas. Y una vez que comiencen a hervir vamos a dejar cocerlas hasta que comprobemos que están tiernas pinchándolas con un cuchillo. Que serán aproximadamente como estas son pequeñitas entre unos 15 a 20 minutos. Han pasado los primeros 30 minutos de horneado. Voy a retirar el papel de aluminio con cuidado. Y aquí huele ya que no os podéis ni imaginar. Madre mía que delicia. Voy a darle la vuelta a la carne. He seguido dejando el horno a la misma temperatura. Porque ahora vamos a hornear otros 30 minutos de la misma manera. Lo voy a cubrir con el papel y voy a añadirle el resto de caldo porque veo que le va a hacer falta. Porque luego con este caldito y la base que le hemos puesto vamos a hacer la salsa. Lo vuelvo a cubrir y a la misma temperatura otros 30 minutos. Las patatas llevan cociendo 17 minutos y acabo de comprobar que ya están listas para retirarlas. Las apago del fuego y las voy a sacar con una espumadera a un recipiente donde las voy a dejar. Hasta que las vaya a terminar mientras que se asa la carne. Para que no se me resequen por el exterior las voy a dejar tapadas con un plato. Han pasado los segundos 30 minutos que tenemos la carne ya en el horno. Y voy a retirarle el papel de aluminio. Con cuidado que sale vapor. Y bueno la pinta que tiene no me digáis que no es espectacular. Voy a darle la vuelta pero antes de nada voy a comprobar ya el punto de cocción. Si ya sale el jugo transparente quiere decir que por el interior está cocido del todo. Pincho, además de que noto, mirad, sale un juguito transparente. Así que ya simplemente vamos a dorarla. Le voy a volver a dar la vuelta. Y la vamos a llevar de nuevo al horno durante 20 minutos para que se quede bien doradita. Para terminar de hacer las patatas ponemos una sartén al fuego con un poquito de aceite. Y mirad, los ajos le voy a hacer un corte en la parte más gruesa de cada ajo. Y los vamos a sofreír durante unos minutos en este aceite. Mirad, los ajos ya los tengo bien dorados, se ha aromatizado perfectamente el aceite. Y ahora voy a ir poniendo las patatas y las voy a dorar muy bien. Ya tengo bien doraditas las patatas, voy a apagar el fuego y las voy a retirar a un plato. Mirad que pinta más estupenda, quedan tiernas por dentro y bien doraditas por fuera. Además con un aceite de oliva tan bueno da gusto porque le da un sabor delicioso. Le voy a poner un poquito de perejil picado por encima. Que luego pondré un poquito más si es necesario para que vaya cogiendo el saborcito del perejil. Y unos granitos de sal por encima. Y ya las tenemos listas para cuando tengamos la carne terminada. Acabo de sacar la bandeja del horno. En total hemos horneado el lomo 1 hora y 20 minutos. Y mirad que pinta más buena que tiene. Ahora lo que voy a hacer es retirarle los hilos. Para que luego ya lo tengamos listo para cortar rebanadas y servir. Ya le he quitado todos los hilos a la carne. Y ahora voy a retirar la carne al mismo papel de aluminio que utilizamos para el horneado. Porque así mientras que preparamos la salsa se va a quedar calentita y se va a relajar la carne. Así los juguitos se le quedan dentro. Voy a apartar un poquito. y la voy a envolver. La voy a reservar así mismo. Y ahora mirad. De la bandeja vamos a retirar los ajos. Y los vamos a descartar porque ya no los vamos a utilizar. Entonces los ajitos que son fáciles de identificar se los quitamos. Y también vamos a retirar las 4 ciruelas que luego las podemos utilizar para emplatar. El resto del contenido de la bandeja lo vamos a poner en una olla. Porque ahora todo esto lo vamos a triturar y lo vamos a engordar si es necesario un poquito con un poquito de maicena. Pero primero vamos a ver la textura. Yo creo que no va a hacer falta para nada añadirle más maicena. Ya he puesto todo el contenido de la bandeja en una olla y me lo voy a llevar a triturar. Voy a triturar hasta que se quede bien fina. La salsa ya la tengo bien triturada. Yo la pongo en una olla porque si se queda demasiado líquida siempre podemos engordarla un poquito con maicena. Y también por si necesito calentarla antes de servir ya la tengo directamente en la olla. Lo que vamos a hacer es probarla de sabor y rectificar de sal si es necesario y ya dejarla a nuestro gusto. Ya la tenemos lista para ponerla en una salsera. Ya han pasado unos 10 minutos de reposo y ya tenemos la carne lista para servir. Sigue estando bien caliente y os tengo que decir que huele de maravilla. Voy a quitarla del papel de aluminio y la voy a cortar unos trocitos para servirla directamente en la bandeja. Os tengo que decir que he sacado cuentas y para unas 8 personas que sale este lomo tener en cuenta que siempre se suelen hacer algo de aperitivo. No me ha costado ni 25 euros todos los ingredientes que he utilizado. Si lo dividimos entre 8 personas, imaginaros, pues la verdad es que sale bastante bien de precio. Ahora voy a cortar de esta cara unos trocitos para que veamos el relleno. Este primero lo voy a dejar para luego probarlo yo y mirad que pinta que tiene. Madre mía, mirad. He cortado un par de rebanadas para que al servirlo se vea como es por dentro. Y ahora lo vamos a pasar a la bandeja de servir. Lo emplatamos y ya le ponemos la guarnición y todo lo demás. Ya lo tengo emplatado y listo para servir. Le hemos puesto las patatas de guarnición y la salsa en una salsera para que cada comensal se ponga la que le apetezca. Y ya lo tenemos listo para disfrutar. Como siempre os digo, probadlo, os va a encantar. Y antes de probarlo, mirad, voy a poner una patatita para que también veáis como queda por dentro y me voy a servir un poco de salsa. La verdad que está deliciosa. ¡Oh! ¡Qué rica! Voy a trocear la patata para que veáis lo tiernecita y por fuera crujiente que se ha quedado. Mirad. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Tiernecita. Y la carne, bueno, la carne huele de maravilla y ya más rica no puede estar. Madre mía. Como es la puntita, siempre está un poquito más hecha, pero queda deliciosa. Por favor. Con un poquito de salsa y con un trocito de patata tenemos el bocado ideal. ¡Qué rico! Y lista para probarla. Voy a mojar un poquito en la salsita tan rica y ahora os cuento qué tal está por vosotros. ¡Qué rico! Está súper sabrosito. ¡Qué rico! Por favor. La carne está perfectamente cocinada. La patata melosita. La salsita con el toque de manzana le da un puntito dulce que a la carne de cerdo le va de maravilla. Vamos. Es un plato de fiesta en toda regla. ¡Mmm! Es la hora de comer y yo estoy deseando de acabarme este trocito porque esto está de verdad que está de 10. No dejéis de preparar esta receta porque es un triunfo seguro. Y ya habéis visto qué fácil y qué bien de precio. No os perdáis mis próximos vídeos. Os espero. ¡Ah! No. 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 No.